Quiero dormir el sueño de las manzanas, alejarme del tumulto de los cementerios. Quiero dormir el sueño de aquel niño que quería portarse el corazón en alta mar. No quiero que me repitan que los muertos no pierden la sangre, que la boca podrita sigue pidiendo agua. No quiero enterarme de los martirios que da la hierba, ni de la luna con boca de serpiente que trabaja antes de la amanecer. Quiero dormir un rato, un rato, un minuto, un siglo. Quiero dormir el sueño de las manzanas, alejarme del sueño de las manzanas, de mis lágrimas, cubre de potocota con un pecado. Quiero dormir el sueño de las manzanas, cubre de potocota con un pecado. Quiero dormir el sueño de las manzanas, cubre de potocota con un pecado. Quiero dormir el sueño de las manzanas, porque quiero dormir el sueño de las manzanas, para aprender un llanto que me limpie de tierra. Porque quiero vivir con aquel niño oscuro, que te iba a cortarse el corazón en alta mar. ¡Gracias!